Hola a todos, hoy como en cada vídeo compartiendo lugares que visitamos y creemos pueden interesarte nos encontramos en uno de los destinos turísticos más importantes del Reino Unido, Stratford de Panaibú ubicada en la hermosa campiña rural de Warwick a orillas del río Eiffel, esta ciudad comercial medieval en las tierras medias occidentales de Inglaterra es un lugar de visita obligada para cualquier persona interesada en la literatura, el teatro o la historia inglesa Gracias por ver el video Siendo el lugar de nacimiento de William Shakespeare en el siglo XVI, posiblemente el escritor más famoso en lengua inglesa, conocido por sus sonetos y obras de teatro como Romaine, Juliet y Hamlet, no es de extrañar que Stratford sea tan visitado. A sólo dos horas de Londres en tren es una buena opción para una excursión de un día desde la capital, y con algo más de tiempo se pueden visitar los condados cercanos, incluidos los encantadores auténticos pueblos ingleses Cosua, de los que ya tenemos un vídeo en nuestro canal. De manera similar a los Cosuels, visitar Stratford sin dudas te lleva a la antigua Inglaterra. Con edificaciones que han sobrevivido más de 800 años. Como la antigua Taberna de Paja, muy popular entre los visitantes y locales, que al visitarla no pueden dejar de imaginar al propio Shakespeare disfrutando de unas copas en su día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Champion nació en Stratford y murió en su casa en esta misma ciudad en el año 1616. Los días después de su muerte fue enterrado en la iglesia de la Santísima Trinidad, donde aún permanece su tumba. Es inevitable visitar esta ciudad y no respirar el ambiente de Shakespeare en sus calles, por lo que los lugares relacionados con el nacimiento, vida y muerte del escritor son muy famosos y concurridos, aunque también hay muchos lugares interesantes que vale la pena visitar en esta ciudad. Siendo Stratford una ciudad comercial durante siglos, visitar un mercado cuando estás aquí es una muy buena opción para pasar un rato. Nosotros coincidiendo con los días en que se encuentra abierto y ubicado junto a la fuente conmemorativa de Shakespeare, otro lugar que queríamos visitar. Aprovechamos para humear un poco en su amplia variedad de artículos a la venta. En estos mercados siempre encontrarás algo que quieras llevarte a casa. Como subiera el nombre de Stratford de Aponeibon, la ciudad se asienta sobre el río Eibon, lo que significa que es posible realizar una gran variedad de actividades acuáticas. Desde un crucero hasta el alquiler de estas embarcaciones pequeñas, si prefieres disfrutar en solitario. Hay numerosos puntos de interés en la ciudad cerca del río, así como varios lugares para tomar un refrigerante. Por lo que simplemente caminar por el sendero de poco más de 2 kilómetros junto al agua también es una opción muy agradable. Si tienes la oportunidad de visitar Stratford, no puedo dejar de recomendarte su granja de mariposas, la más completa de su tipo en Europa, y para mí un lugar especial en el que me puedo pasar varias horas del día. En este increíble invernadero tropical se encuentra la exhibición de mariposas tropicales más grande del Reino Unido. Con más de 250 especies diferentes de mariposas tropicales, procedentes de 20 países diferentes, hay más de 2.000 mariposas de todas las formas, tamaños y colores que vuelan libremente por todo el lugar. Muchas de las hermosas mariposas que se ven en esta granja, son suministradas por una granja ubicada en las montañas mayas de Belice. En una fascinante conexión con las serbas tropicales de Belice y la antigua civilización maya, además se encuentran por todo el lugar más de 30 réplicas de antiguos artefactos y estatuas mayas y mesoamericanas. Que puedes ir descubriendo mientras caminas y disfrutas del ambiente exódico de flores tropicales, con cascadas y estanques llenas de peces y cientos de hermosas mariposas volando. Mientras disfrutamos ese entorno mágico en el que nos envuelven las mariposas, aprovecho para agradecerte por vernos y acompañarnos en este vídeo. Coméntanos qué otros lugares te gustaría que visitemos y compartamos contigo en nuestro canal. En la granja también hay otras áreas igual de atractivas, como la metrópolis minibestia, que alberga una de las colecciones de insectos más grandes del Reino Unido. También es el lugar de serpientes, reptiles y anfibios. Una de las especies que más atrae a los visitantes en esta área son las sorprendentes y activas colonias de hormigas cortadoras de lobas. También hay otra colonia que convive en el área de vuelo de la selva tropical. Visitar este mariposario es sin duda un plus en la histórica ciudad comercial de Estrafo. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Esperamos que te haya gustado el vídeo y nuestras fotos te hagan viajar virtualmente a esta histórica y cultural ciudad. Y te animes a visitarla si algún día tienes la posibilidad. Gracias por seguir junto a nosotros compartiendo lugares. Hasta pronto.